Hola YouTube, estamos en un nuevo video para mi canal. En esta ocasión les enseñaré cómo conseguir la nueva trampa de Piggy que es 100% gratis, de la actualización del primer año. Y vamos con la intro. Acá la intro. Bueno chicos, ahora sí vamos al juego. A ver gente, lo único que deberán hacer es entrar al juego de Piggy antes del 31 de enero y automáticamente en Shop vienen al apartado de trampas y se van hasta acá. Acá está, infatable trap. Se la equipan. Y ahora vamos a probarla con una bonda como Piggy. A ver, no me tocó Piggy pero hay que escapar. Uy, este mapa se me da bien. Es el más fácil. El munición lo necesito. Eh, ya ve. Esto ya ve, sí. Listo. A ver, acá está. Ah, no, ya vieron. A ver. Ah, pegué, 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 pegué. Cómale, cómale. A ver, venimos por acá, por acá, venimos rápido, rápido, rápido. No encuentro nada. El código. ¿Qué, Kiko? Yo tengo el código. Listo, vamos, 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 vamos. A ver, vamos, 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 rápido, 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 chicos, vamos. Vamos a escapar ya, vamos, vamos, vamos. Sí, se escapa. Vamos, sí, sí, escapamos. Sí, escapamos, chicos, sí, escapamos. Gente, creo que nunca me va a tocar hacer Piggy, así que vamos a jugar una bondad como jugador. Y es infección, así que va a estar más extremo. Estamos en el mapa 11. Y ya tenemos una llave verde. Yo sé dónde usarla. Acá yo se un bug. Un bug de los 100 millones. No, ya lo arreglo. No, 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 no. Se ve, se ve. Se ve, se ve. Ya, se ve, ya lo tengo. Listo, listo, listo. Tengo el extintor A ver, ten cuidado con el soldado este Listo Apagamos el fuego De por acá ¡Uf! ¡Cóbalo, cóbalo! ¡Rápido, rápido! Coge la gasolina para el tanque ¡Listo, listo! ¡Pero vamos, vamos, vamos! Volvemos hacia abajo Ten cuidado, listo Me bajo rápidamente ¡Ya, cóbalo! ¡Cóbalo, vámonos! ¡Cóbalo! 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 ¡Hombre! Esto parece como un tiempo récord ¿No? Lo hemos hecho bastante rápido En tres minutos casi ya ¿No? O sea, ¡vamos! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 Voy a proteger a los soldados. Termine de una vez esta ronda. Es que ya tenía lo último. Y me vino el parásito. A ver, ahí está. Ahí está. ¡Que no se tire! No, no. Es que me lo iba a pasar en tiempo récord. Miren, ¿dónde está Luis? Mira, ahí ese güey rojo. Este co... Me mató. Me hizo pibio. Ahí está campeando. Ahí está campeando. A ver, a ver. Gané. Ya gané. Gané. Yo hice la última kilo. A ver, voy a ver si en esta me toca pibio. Estamos en el capítulo 3. Que le dijeron y estaba sin... Voy a pasar. Que yo lo digo. Tengo... Rápido. Se me sirve la cara. A ver, no. No, no, no. Acá para... No hay nada. Acá tampoco. Creo que voy a recorrer a los bugs. A ver, venimos para acá. Nada, nada, nada. No, nada. ¡Ayúdenme! Nada por acá. No encuentro nada. ¡Oh! Es Frosty. ¡Cóbele! Voy a hacer un bugazo. ¡Oh! No, 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 no. Si viene mucho, mejor. Soy un pro. No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no, no! ¡No! No sé cómo le hice. ¡No sé cómo le hice! ¡No sé cómo le hice! ¡Cóbele! A ver, a ver. Acá nada. A ver, a ver, ¿a qué qué hay? Está hablando. Voy a hacer el bug. Mejor. No, tío. No, tío. Ah, pero ya le abrió. ¡Cóbele! No, no, no canto. ¡Cóbele! ¿Qué pasó ahí, tío? Ah, esa era la nueva trampa. Quería que la vean. Un huevo, un huevo. Para un tipo, para la llave. ¿O no? ¡Cóbele! 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 ¡Adiós! No, no, no. Ya sabe dónde estoy. Ya sabe dónde estoy. ¡Cóbele! He visto acá algo. A ver, va. ¡Cóbele! Acá nada. No. No, no, no. No, no, no. Para distraírlo. Para distraírlo. Espero que les haya gustado el video. Compartan, suscríbanse y denle like. Adiós.